¡Libra! Vamos a ver cómo te va a ir esta semanita que te pinta de maravilla. La semana viene cargada de sorpresas agradables para ti. Es una semana fácil prácticamente para todos los signos, pero para Libra aparte de ser una semana fácil también lo va a ser agradable. ¿Por qué? Porque Libra va a estar de buen humor, va a ser una semana en la que te vas a ver muy bien y en la que vas a lograr transmitir prácticamente cualquier emoción que quieras transmitir. Ojo aquí que no hablamos únicamente de palabra, de que transmitas ideas. No, las emociones las vas a estar transmitiendo maravillosamente bien. Así que mis ángeles, para los casados puede ser una gran semana sin duda. Los que están bien con la pareja sin duda van a tener momentos románticos y la posibilidad de hacer planes a futuro. ¿Por qué? Porque van a estar de acuerdo prácticamente en todo. Los que están un poquito molestos, los que ya traen problemas, sobre todo por el lado de los celos, mis ángeles, pues yo creo que este es un buen momento para hacer las paces, para reencontrarse, para entenderse y sobre todo para que recuperen esa confianza que se ha venido perdiendo de un tiempo para acá. Tomando en cuenta que van a estar muy, pero muy detallistas, van a ser capaces, como ya lo dije, no solamente de demostrar el cariño que le tienen a sus parejas, sino de transmitir lo que ustedes estén sintiendo. Así que esta semana, mis angelitos, a dar mucho amor a esa pareja, porque puede ser la mejor semana del mes. Y bueno, los solteros, pues a ustedes, mis ángeles, el amor no me les va a faltar, pero van a estar de un exigente. ¡Qué madre mía! Lo que ustedes quieren no existe, mis ángeles. Lo que es hermoso por fuera no siempre lo es por dentro. A lo mejor una persona te encanta de pieza a cabeza, pero no te gusta el color de los ojos. A lo mejor una persona te encanta físicamente, pero no te gusta cómo habla, cómo piensa, cómo se viste. Vamos a tratar de bajar un poquito esa exigencia para que puedas encontrar esa media naranja. Hay muchas personas que quieren seducirte, pero es que caramba, te pones tan delicado, Libra, que es muy difícil. Sí, créeme, Libra, que te sorprendería la cantidad de gente que te puede llegar a encantar y que no has tratado porque a lo mejor no cumple tus expectativas. No todo tiene que estar relacionado con el amor. No todas tus relaciones deben de ser amorosas. Puede ser que entre esas personas que intentan seducirte también haya personas que pueden convertirse en grandes amigos y amigas para ti. Así que relájate un poquito y disfruta esta semana que te puede traer sorpresas muy agradables. En el tema del dinero, Libra, control, control, control con esos gastos. Y sí, yo sé que hay cosas tan lindas, tan agradables que tú las quieres tener. El problema es dónde acaban esas cosas lindas, Libra. Por favor, la vida se va a poner un poquito exigente contigo en el tema del dinero, así que más vale que lo cuides. Con esto no estoy hablando de que te vaya a faltar el dinero, pero sí que puedes tener algunos retrasos este mes. Y para evitar sorpresitas, más vale que guardes algo en tu cuenta. ¿Por qué? Porque esta es una de esas semanas donde se te puede descomponer algo en casa o puede ser muy posible que alguien de la familia necesite algo. Y pues más vale estar preparados. Por otro lado, los créditos, olvídalos este mes. Olvídalos, así de sencillo. Porque los créditos se te pueden complicar borrando la satisfacción que te pueda dar aquello que te hayas podido comprar. Hay que aplicar esa reglita de 4 tan efectiva. ¿Cómo funciona? Pues lo que ganamos lo dividimos entre 4 y de ahí nosotros de ese 4 de lo que son nuestros gastos personales, hay que gastar únicamente la mitad. No sé si de 10.000 te tocarían 2.500 para gastos personales. Para gustitos, pues deja únicamente 1.250 y 1.250 al banco si es que los puedes ahorrar. Porque aquí me estoy yendo a una cuenta muy, muy chiquita de ganar 10.000 pesos al mes. Pero sí un poquito de administración y organización en tus cuentas te va a hacer mucho bien. Pero ya lo sabes, esta semana nada de créditos. En el tema de la salud, pues ni qué decir, vas a estar dinámica, como una campanita navideña yendo de aquí para allá, llenos y llenas de energía. Esto es bueno, creo, pero también como que ya viene siendo tiempo de que busques alguna actividad deportiva. No sé, si te gusta el karate, la gimnasia. Ya si no te gusta hacer deporte, por lo menos baile. Necesitas alguna actividad que te haga liberar tensión y que te ayude a estar sano o sana. La falta de actividad física te puede dar muchísimos problemas y qué mejor si comenzamos a trabajar a partir de esta semana para evitarlos. Pero, porque ya sabes que la abuela siempre tiene un pero, después del viernes, si es posible que andes un poquito tensa o tenso libre, hay que cuidarnos mucho de no discutir con la familia ni con la pareja. Si tú quieres, van a ser, por momentos, no es que vayas a andar todo el fin de semana de mal humor, pero si podemos evitar la tensión, mejor. Te va a hacer muchísimo bien a ti y también a tu familia, porque un libra de buenas de verdad que nos hace el día. Y bueno, en el trabajo, libra, en el trabajo no dejes que crezcan los rumores y si hay algún tipo de malentendido, hay que atenderlo a la brevedad. ¿Tú tienes suerte para que la gente por ahí ande cuchicheando para que te tengan envidia? Ay, bueno, ¿quién te manda ser eficiente, ser guapa o guapo? Porque tenemos libra damas y caballeros. ¿Quién te manda ser agradable, bueno para comunicarte? Libra, tienes tantas cosas que te pueden envidiar que es imposible que nadie te envidie. Pero cuando nos envidian, de repente surgen algunos malos entendidos que se pueden convertir en verdaderos problemas. Con esto tienes que tener mucho cuidado esta semana, porque una cosa, mis angelitos, es no poner demasiado cuidado a los chismosos. Y otra muy diferente es que si hay algún comentario que realmente nos puede afectar o que ponga en duda nuestro profesionalismo, lo dejemos pasar. Eso sí, hay que pararlo a la brevedad. Por otro lado, evita hablar con compañeros de trabajo, de otros compañeros, sobre todo de tus jefes, porque esta semana todo lo que digas podría ser usado en tu contra. Lo mejor que podemos hacer es lo que siempre les digo, mis ángeles. Ay, mira que fulano, que mangano, así, así, asado. Ay, ¿saben qué? Tengo cosas que hacer y si te insisten, ¿sabes qué? Respeto tu opinión, pero no la comparto. Con permiso. Nada de ponerte de pechito para que te metan en problemas. Por otro lado, tú eres uno de los signos que vas a tener que estar pendiente de no cometer errores. ¿Cómo los evitamos? Todo lo que sean decisiones importantes, no las tomes tú. Deja que sea uno de tus jefes el que tome esas decisiones para evitar de que si algo sale mal, te lleves tú la responsabilidad. Por otro lado, todo lo que sean cosas que a ti no te corresponden, trata de no opinar y de no meterte. Ojo que esto no quiere decir que la semana vaya a ser mala. Aquí ahora sí, que acuérdate que yo aquí les doy un pequeño mapa guía para que caminen seguritos. Pero en realidad la semana va a ser fácil para ti. Lamentablemente a ti las envidias te siguen, tú y yo lo sabemos. Y es de lo que te vas a tener que cuidar un poquito. Tu trabajo hay que tenerlo al día de preferencia para que no vaya a haber sorpresas con el jefe. ¿Va a ser mala la semana? No, para nada. Simplemente toma en cuenta lo que te estoy diciendo y se te va a ir rápidamente y sin novedades. Y bueno, en el tema de la familia, de los amigos, en ese aspecto de tu vida hay que tener mucho cuidado con los parientes metiches, con los parientes entrometidos. Con esos parientes que nunca nos ayudan a nada, pero siempre están opinando. ¿Por qué es muy posible, Libra, que esta semana el horno no esté para bollos? Y de una cosa pequeña se haga una muy grande. La sugerencia de la abuela, si ves que algún miembro de tu familia conflictivo quiere entablar una discusión contigo, mejor lo evitas y te ahorras muchos problemas, porque un problema pequeño se puede hacer muy grande. Eso se puede dar sobre todo en reuniones familiares. Así que si las puedes evitar esta semana, mejor, no digo todas, ¿eh? Únicamente aquellas donde tú sabes que hay personas que te pueden echar a perder tu semana. ¿Por qué? Porque si la semana va a ser agradable, no permitas que nadie te la arruine el fin de semana. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya se la saben, si les gustó el video me regalan un like, para ustedes son gratis, a mí me ayudan bastante. Y si quieren ayudar más a la abuela, pues compartan esta lista del Zodíaco con todos sus amiguitos y sus amiguitas, para que también ellos escuchen cómo les va a ir en la semana. Y bueno, si no están suscritos a mi canal, adóptense una abuela virtual bien mal quedada. Pero que los va a querer mucho, así es de que ahí en el botón rojo, suscríbanse. Pero bueno, mis angelitos, abrazos, besos, apapachos. Si ya saben y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.